Estarás en un torbellino de emociones, no habrás parado la adrenalina, ¿qué sientes en este momento? Mira, estoy tan feliz y como te estaba comentando, siento que todavía no he despertado de este sueño maravilloso, del cual no quiero despertar, por cierto. Todo es muy lindo, la experiencia en el mismo universo, pero por sobre todas las cosas, el amor de la gente y el apoyo. Eso es algo increíble, lo cual me tiene tan feliz y estoy tan feliz y agradecida con todas las personas por todo eso, que ni yo me lo creo, o sea, esto es real. Pues es real, además veí esos videos tuyos llegando a Paraguay, a tu país, ese país que representaste de la mejor manera. ¿Qué sentiste tú en ese momento? Porque si yo, como extraña, como venezolana, además se me erizaba la piel, ¿para ti? Sí, increíble. Bueno, te cuento que cuando se había acabado el mismo universo, yo estaba feliz, no había llorado, no me sentí triste, al contrario, estaba muy emocionada y llegamos muy lejos, no solamente como paraguaya, sino más bien como latinoamericana, hemos llegado muy lejos. Pero te tengo que confesar que cuando vi los videos de cómo estaban vibrando conmigo en Paraguay en ese momento, me puse a llorar, que ni les cuento, de hecho hice una recopilación de todos los videos que me mandaron y me los subí a mis redes sociales, y bueno, cuando llegué a Paraguay, es una cosa que jamás en mi vida lo voy a olvidar, ese amor, ese cariño que me entregan, es la corona, es la corona, es la corona. ¿Tú te llevaste tu corona a tu país? Es cuando uno ve que este tipo de certámenes, a veces incluso eventos como este, no es solo para ti como persona, en verdad es todo un país que lo vibra y lo sienta contigo, trasládanos a esa noche, al mismo universo. Cuando tú ahora la recuerdas y sigues viviendo este sueño, ¿qué es lo primero que viene a tu mente? ¡Guau! A ver, la emoción y la felicidad, o sea, la emoción que yo sentí, decía, yo no puedo creer, y lo hablamos con las chicas en el mismo universo, es hoy, es hoy. Y con mi roomie, que fue Perú, le decía, Yeli, es hoy, es el mismo universo, o sea, pasaron dos semanas así, que yo no lo sentí, o sea, tanto me preparé, tanto me hice las expectativas, que uno llega ya y lo disfruta, tanto que los días pasan volando, y sin darme cuenta, yo ya estaba a punto de pasar al show del mismo universo, y cuando empiezan a llamar el top 16, y ese que me llaman ya en el tercer bloque, porque son tres bloques, el top 5, el otro top 5, y luego el top 6, y yo estaba como súper ansiosa y decía, Dios mío, que llamen a Paraguay, ya, que llamen a Paraguay, fue una sensación muy linda, luego el top 10 que quedó de primera, o sea... Ay, si no te tocó esperar tanto. Ay, no me tocó esperar, ahí fue como Paraguay, y guau, guau, y luego el top 5 y ya el top 3, guau, es una locura. La hora hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV?